El número 56, de 610 kilos, lidiado por el CID. En segundo lugar, el número 71, de 595 kilos, lidiado por Talavante. En tercer lugar, el número 162, de 540 kilos, lidiado por Isaac Ponceca, de la ganadería de Toros de Cortés. En cuarto lugar, el número 88, de 581 kilos, lidiado por el CID, de la ganadería de Vitoriano del Río. En quinto lugar, el número 95, de 551 kilos, lidiado por Talavante, de la ganadería de Vitoriano del Río. En sexto lugar, el número 98, de 595 kilos, lidiado por Isaac Ponceca, de la ganadería de Vitoriano del Río. La ganadería de Vitoriano del Río